Buenas tardes, soy Carlos del restaurante Aire del Palo Falguera, seguro que ya me conocéis. Hoy, con motivo de las fiestas de mayo, os traigo un platito para presentaros. Echando un ojo a la temporada, he decidido traeros espárrago blanco. Es un producto poco habitual en casa, poco habitual en los hogares, pero que tenemos que acostumbrarnos a utilizarlo porque es un producto excelente. Se da justo en esta temporada del año y es lo que he querido traer para que lo veáis. Es un espárrago blanco de gabá, espárrago fresco. Normalmente los utilizamos en bote y en conserva. Y lo que hay que hacer es simplemente pelar el espárrago. Es un espárrago que nace dentro de tierra. Lo que hacemos es pelarlo y rompemos la parte del culo, la parte de atrás. Esa parte la desecharíamos, pero no quiere decir que lo vayamos a la papelera, sino nos serviría para otras elaboraciones, como por ejemplo, poder hacer una crema de espárrago blanco. ¿Qué hemos hecho nosotros en el restaurante? Aparte de un plato que tenemos ahora de temporada, ha sido meterlo en una bolsa envasada al vacío. Si disponéis de una envasadora al vacío, perfecto. Si no es así, lo que tendríais que hacer es cocinarlo en agua caliente, con sal. Nosotros recomendamos aproximadamente unos 18 minutos, dejando las puntas hacia arriba, porque la punta del espárrago es una parte muy tiernecita y lo que no queremos es encontrar el espárrago excesivamente cocinado. Lo que queremos es simplemente que se cocine, pero mantenga un poquito de firmeza. Es importante entonces que lo metamos en una cazuela y que la puntita del espárrago, lo que dice la yema, quede por encima del agua. Y aproximadamente unos 18, 15, 16, más o menos, dependiendo del grosor, es evidente. Nosotros en el restaurante lo envasamos al vacío. Si tenéis una envasadora al vacío, perfecto. Solamente le hemos echado aceite de oliva, sal y un poquito de pimienta. Nosotros lo cocinamos en un roner, una envasadora al vacío, en una cocción al vacío, perdón, que es agua caliente. Pero en el caso de lo que no tengáis y si tenéis la envasadora al vacío, sería meterlo en el cacito con el agua caliente. En este caso, al estar al vacío, nosotros lo cocinamos 12 minutos. Es el tiempo que está en el agua. Es importante que el agua no llegue a hervir. Entonces estaríamos hablando, si tuvierais un avitro, trabajarlo al 5 o 6 de velocidad y tenerlo 12 minutos. ¿Por qué lo envasamos al vacío? Porque el producto no pierde nada. Desde su conservación, es evidente, podríamos cocinarlo y tenerlo un tiempo introducido en la nevera. Pero aparte no perdemos ninguna propiedad porque todo se queda envasado dentro de la bolsa. Vamos a hacer una receta muy sencilla. Espárrago blanco, como os he presentado. Utilizaremos lima y albahaca, dos productos que le van a dar mucho frescor al plato. Utilizaremos un paté de oliva negra, que aquí lo único que hemos hecho nosotros es deshuesar oliva negra, en este caso de Aragón. La hemos triturado con aceite de oliva y la hemos puesto a colar. Entonces nos hemos quedado únicamente con la carne de la oliva negra. Y vamos a introducir un elemento que a este plato le va muy bien, que es el queso parmesano. Tenemos el queso parmesano en dos formas. Una, hemos hecho una crema. Simplemente nata de cocina. Si no recuerdo mal, son 200 ml por 200 ml de queso parmesano. Levantamos la nata. Una vez tengamos la nata caliente, rallamos el queso parmesano encima de la nata. Una vez caliente, retiramos del fuego y trituramos. Y obtendremos una crema de queso parmesano. Le hemos echado un poquito de sal y pimienta. Y por supuesto, un trocito para acabar el plato de queso parmesano rellano. Vamos a proceder a montar el plato. Como os he comentado, abrimos la bolsa al vacío. Sacamos el espárrago blanco. Y entonces aquí lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es rallarle el queso parmesano por encima. Cogemos el quesito. Este rallador que tengo se llama Micro Plain. Es un rallador genial porque le da una textura a cualquier cosita que rayes. Pues muy exótica, ¿no? Muy espectacular. Lo raya, conseguimos rallar cualquier cosa muy finita. Está un poquito duro, cuesta un pelín, pero ya veis que raya el queso de forma espectacular. Vamos al emplatado. Lo que nosotros hacemos en el restaurante es ponemos un poquito de crema de parmesano. Hacemos los cuatro trocitos de espárrago que tenemos. En este caso ya he elegido la parte más noble, las yemas. Y lo colocamos encima de nuestro crema de queso. Para darle un poquito de desgracia a la hora de montar, ponemos una yema, una punta hacia un lado, otra punta hacia otro. Ahí, perfecto. Ahí, genial. Ahí estamos. Ahora, como os he comentado, la oliva negra le va a dar también un poquito de acidez al plato. Recordad que lo que hemos hecho es simplemente triturarla con un poquito de aceite de oliva. Y la hemos puesto en un colador fino para quedarnos únicamente con lo que sería la pulpa. No tiramos ese aceite que nos ha quedado de la oliva negra. No se tira nada en cocina. Todo esto para luego acompañar, para una vinagreta, para poder acompañar una ensalada. Ahí, perfecto. La lima, un potenciador de sabor, como el limón, le viene genial a este plato para darle un poco de frescura, porque los quesos son muy grasos. Entonces, le rallamos un poquito por encima. Recordad que solo necesitamos rallar la parte verde. No cogemos la parte blanca, ni de la lima, ni de los limones, ya que nos amargaría en el plato. Perfecto. Por último, os hemos traído unos brotes de albahaca, que le van a dar también ese frescor al plato. Genial, que le van. Es simplemente las hojitas de albahaca. En este caso, cuando nosotros hacemos el pesto, recogemos las hojitas más tiernas, más pequeñas, las que están en el cogollo. Y las hacemos servir aquí, para múltiples platos. Y como os he comentado, pues todos estos brotes, la albahaca, cosas muy frescas, la lima, pues desgrasan un poquito. Porque tanto el queso parmesano, los quesos en general, pues tienen mucha grasa. Y eso nos ayuda a la hora de comerlo, a que nos sienta mejor y a desgrasar un poco la elaboración. ¿Vale? Nada, este es mi platito de espárragos blancos. Muy sencillo, con cuatro cosas. Queso parmesano, oliva, albahaca, lima. Espero que os guste. Lo podéis encontrar durante esta temporada de espárrago blanco dentro de mi restaurante. Restaurante Aire. Estamos dentro de Palafalguera. Y nada, espero que os guste. Muchas gracias.